La historia típica La historia típica La historia típica El uno la historia lúdica El otro fuego volcánico Los dos firman con su rúbrica Ojeras y cambios de ánimo Si la vista no ve lo que pasa Malamente se entera De nada el corazón Me gustan los dos Odio pasar por cobarde Y no hay quien te salve hoy por hoy Me gustan los dos El sobresalto constante Estoy en una olla a presión Debe ser que los planes que hago Me los debe dictar el diablo Porque sigo jugando a diario Y sin error Me gustan los dos Para cambiarlo aunque es tarde Quien quiera que cambie Yo no Me gustan los dos Aunque me cuesta bastante Disfruto con la situación Me gustan los dos Me gustan los dos Odio pasar por cobarde Y no hay quien pesarte Hoy por hoy Me gustan los dos El sobresalto constante Me hierve la sangre Así estoy